Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Ya sabréis que hace unos días os dejé un vídeo donde os pedía que si queríais o podíais dejar en los comentarios pues algún tipo de guía que quisierais que subiera al canal con las dudas que tuvieseis o cualquier historia. La verdad me habéis dejado muchos comentarios, muchas guías que queréis ver y me voy a poner manos a la obra. Una de ellas va a ser esta de aquí, que es básicamente algo que ya además, es algo que además, que me estoy acordando ahora, dije hace ya unos meses, que es explicar poco a poco o decir más o menos las cosas básicas de las diferentes VGs que hay en World of Warcraft. Porque es cierto que muchos de nosotros ya llevamos un tiempo en este mundillo de este tipo de juegos o de este juego en concreto y nos metemos a una VG y vemos rápido los objetivos o lo que tenemos que hacer. Pero es cierto que hay mucha gente que está llegando nueva al juego y no tiene ni idea, no sabe para qué sirve capturar una bandera o dónde se pilla la bandera o dónde se entrega la bandera o cualquier historia. Entonces voy a hacer esta serie que me habéis propuesto algunos de vosotros en la cual voy a hacer una breve explicación de la VG para que queden los conceptos básicos bien aprendidos y sepáis cómo moveros dentro de esta y después vendrá el gameplay de PvP para que tengáis una especie de guía más gameplay de PvP. Así que lo dicho, espero que os guste y vamos al lío a explicar esta primera VG de Minas Lonja Plata. En primer lugar veréis que en el centro del mapa salen tres vagonetas. Estas vagonetas tenéis que capturarlas. ¿Y cómo se capturan? Pues muy sencillo. La vagoneta veréis que tiene un círculo alrededor suyo y lo que tenéis que hacer para capturarlo es estar dentro de ese círculo. Mientras más jugadores haya de una facción, ese color irá para una facción u otra. Con eso que quiero decir, imaginaros en el hipotético caso de que esa vagoneta vaya con un círculo azul. Es de la alianza. Pues bien, imaginaros también que hay dos alianzas dentro de la vagoneta y ahora te llegan cuatro hordas. Si los cuatro hordas se meten dentro del círculo azul esa vagoneta se va a ir convirtiendo progresivamente a rojo. Es decir, a la facción de la horda. Por lo tanto, muy importante, para capturar vagonetas y lo que viene siendo el tema de las batallas y todo esto tenéis que hacerlo dentro del círculo, cerca de la vagoneta. ¿Por qué? Pues porque si lo hacéis fuera de la vagoneta vais a estar perdiendo presión o posibilidades de capturar estas. ¿Para qué se capturan? Pues como veréis, la vagoneta sigue una vía que hay diferentes carriles. Ahí en total creo que son el carril del agua, el carril de tierra, el carril de lava y además el carril que va hacia agua se puede desviar al igual que el carril que va a lava se puede desviar también. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hay que hacer es que estas vagonetas lleguen al final, tienen que llegar al final de su recorrido en las cuales se meten una especie de túnel y ahí te dan puntos. Además, también te van a dar puntos por tener la posesión de la vagoneta haciendo el recorrido desde donde esté hasta el final. Si tenéis, si sois alianza y tenéis tres vagonetas que son de la alianza pues cada una os van a dar puntitos a medida que esta va recorriendo la vía y luego os darán muchos puntos cuando se meta en ese túnel que os he comentado al final de esta. Más cositas que tenéis que saber. Los bufos del mapa. Si os vais, por ejemplo, hacia la vagoneta que va a agua a la izquierda, nada más empezar, que lo estaréis viendo ahora en pantalla supongo, tenéis el bufo del 30% y si vais a lava, ahí tendréis el bufo que os recupera la vida. Además, hay un logro, y esto lo hago como pequeña bonificación que si tenéis el bufo del 30% y el bufo de la regeneración os van a dar un logrito. Otra de las cosas que tenéis que saber es que las vías se pueden cambiar de sentido y es bastante importante. Como he dicho al principio, las vías que van hacia lava y la vía que va hacia agua tienen una flechita en mitad del recorrido pues hay una flechita que podéis usarla y haréis un casteo. Este casteo, por cierto, se os puede cortar. Con esto quiero decir que si tenéis enemigos cerca y os pegan, os cancelan el casteo. Así que hay que tener cuidado cuando utilizarlo. ¿Para qué sirve esto? Pues imaginaros que la facción contraria, vuestro enemigo está metiendo siempre la vagoneta de lava. Siempre, ¿vale? Es un camino que es más o menos corto y está todo el rato metiendo esa vagoneta. Pum, pum, pum. Pues vosotros podéis ir y cambiar el sentido de la vagoneta que va lava y que vaya hacia arriba. Que es un recorrido mucho más largo. Con lo cual hacéis que la facción contraria consiga puntos mucho más lento. Y nada más. Básicamente son los conceptos que tenéis que tener claros en esta PG. Pequeño resumen. Acordaros, tenéis que capturar, hacer vuestras las vagonetas. Para eso tenéis que estar dentro del círculo de acción de la vagoneta. Muy importante que las teamfights y las peleas las hagáis siempre dentro de ese círculo para aprovechar el tema de que podáis capturarlo. También tened en cuenta que podéis utilizar CCs o cualquier historia para dejar a los enemigos fuera de ese círculo de acción. Imaginaros que va a llegar alguien o llega alguien al círculo y le metéis una oveja. La vagoneta sigue avanzando y como está en oveja, se queda en el sitio y ya no está haciendo efecto ese jugador. También comentaros que si estáis en sigilo, no cuenta. Los jugadores que permanezcan en sigilo dentro de la zona de actuación no son válidos. No va a contar como jugador activo para seguir manteniendo la vagoneta en vuestro poder o para cambiarla de facción. Y poco más, los buffos y el tema de que tenéis que cambiar de dirección en caso de que sea necesario. Así que nada, espero que haya quedado más o menos claro que aquellos que no supierais o tuvierais dudas sobre esta VG lo tengáis más claro. Y ahora, vamos con la partida. Bueno, pues después de haber explicado un poquito cómo va la VG vamos al tema de a ver si la podemos ganar. Espero que sea un formato que os mole porque como he dicho al principio pues hay mucha gente que es nueva de acuerdo y que sé, que sé que tendrán bastantes, bastantes dudas al respecto. Así que bueno, pues espero que sea un formato que os mole si veo que se apoya mucho pues seguiré con el resto de las VGs y así quedan todas pues perfectamente explicadas. Vamos a ir defendiendo esta vagonetilla que estamos tres aquí defendiendo esto. A ver si si logramos pillar otra mira, hemos pillado agua también o sea que perfecto y esperemos ganar esperemos ganar bueno, os enseño más o menos el nivel vale, ahora mismo tengo nivel 32 en cuanto perdamos o ganemos perdamos o ganemos vamos a subir a ese nivel 33 ya, cada vez queda menos no sé si prestigiar la verdad no sé si prestigiar y volverme a subir los niveles a ver, prestigiar voy a prestigiar en algún momento porque quiero quiero sacarme los logros de prestigio son 13 prestigios en total son bastantes entonces no sé si prestigiar yo creo que sí porque me va a dar tiempo me va a dar tiempo de sobra yo creo hasta el día 21 a subir de nuevo todos los prestigios así que yo creo que por lo menos el primer prestigio lo voy a hacer los dejan aquí solitos por cierto vale, esto hemos metido esta ahora vamos a por la siguiente de acuerdo lo que no sé si estos no sé por qué están viniendo para acá si estamos o sea, eso está bien está ojo que metemos la vagoneta vamos 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 adentro chiquitina nos están ganando todavía nos están ganando todavía así que vamos a ir para allá vamos a intentar pillar de nuevo agua por el tema incluso podríamos cambiar la dirección aquí para molestar un poquito podríamos hacerlo pero no llegamos creo que no llegamos creo que no llegamos creo que no llegamos no, no vamos a llegar así que lo único que nos queda es intentar matar a este nos han tirado al BL así que no creo que tengamos demasiado problema en matarlo vale, está stuneado bueno, no está stuneado pero como no se quiere venir pues va a palmar ahí vale uno menos ahí está recuperamos la vagoneta la de agua la hemos pillado también así que de momento bastante bien vamos a pegar por aquí vamos a hacer aquí mucha mucha pupita vale pimba pimba eso por aquí perfecto madre mía nos vamos a hinchar vamos a hinchar a daño nos vamos a hinchar a daño a ver vamos a matar al warlock creo yo vamos a matarlo que los warlock como los dejes solos te empiezan a hacer muchísimo daño en AOE y no es muy recomendable la verdad vamos a por este shadow priest también vale intentará matar nada le han cortado así que está muertísimo cuidadito porque nos están nos están ahora fastidiando a nosotros vamos a ir a esta zona de aquí para defenderla porque viene el pala y está está solo uno es un pala si es el pala es el pala vamos a stunear ahí vamos a intentar matarlo vale ojito porque tiene mucha supervivencia el tema del pala vale y no la puede no la puede liar tiene mucha supervivencia y además mucho daño mira que a mi no me gustaba ya sé que al principio a mi no me gustaba el tema del pala y al final y al final lo estoy viendo bueno estoy muerto me vienen a ayudar o me viene a ayudar alguien aquí o estoy muerto lo he ceceado ahora mismo pero me tienen que ayudar o sea me tienen que ayudar ya me tienen que ayudar ya gente me tienen que ayudar ya o me mata me voy a intentar escapar que no me pueda pillar me va a matar verdad me va a matar me va a matar me va a matar vale no 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 tenemos tenemos la distancia pillada me está tarjeteando para tirarme supongo mira se ha tirado se ha tirado el bot lo único que quiero hacer ahora mismo está rabiando y me quiere matar sea como sea pero no lo vamos a dejar vale uy por poquito vale vamos a poner esto aquí aunque lo hemos tirado mal no pasa nada de momento pues vamos ganando lo que pasa es que en cuanto nos vean en cuanto nos vean estos pavos nos pegan una leche y nos van a matar las cosas como son lo que pasa es que no consiguen no consiguen llegar a por nosotros cuidado 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 que está estoy peor yo que el mago que ya es decir ya me puedo recuperar así que perfecto se va a meter la segunda vagoneta aquí deberíamos cambiar aquí deberíamos cambiar que esto fuera para arriba porque están pillando todo el rato esa vagoneta y bueno pues deberíamos de cambiarlo un poquito para el tema de de que llegue más tarde el el vagón es más es que lo voy a cambiar eh podremos llegar a agua no se si vamos a poder llegar a agua no vamos a poder llegar a agua no nos van a dejar no nos van a dejar ni de coña si vamos a pillar vamos a pillar lava vale pillamos lava pillamos también tierra este lo matamos esperemos que por favor que no tengas el no no tenía el toque de karma perfecto quieren pegar a nosotros no nos quieren pegar a nosotros pues va a pillar se tira la se tira la evasión tío ese está ceceado me van a matar ahora sí que sí que nos van a matar no vamos a poder hacer nada simplemente tiramos aquí una tromba para sacar un poquito más de daño y morimos muy buena muy buena de esta como veis estamos con las tres vagonetas ahora nos ha quitado una va a ser muy difícil que mantengamos que mantengamos las tres la verdad es más aquí van a intentar quitarnos la van a intentar no nos la han quitado y nos la van a quitar es tontería que vayamos para allá porque nos van a dar por todos lados tontería como digo vamos a irnos para acá vamos a matar a este vamos a ir limpiando gente es lo mejor que podemos hacer porque ahora van a venir para esta zona mira tenemos aquí al arbolito nos lo vamos a quitar de en medio lo antes posible uff lo ceseamos ceseado está al warlock nos lo quitamos también a ver si vienen para acá porque como vengan para arriba como vayan para como vayan para la otra zona creo que nos la quitan me está pegando de pegatinas el log que flipas que se odio tío con toda la peña que tienes para dotear y me pegas a mi carajo pues hecho está vale esta zona esta zona ya no creo que no la quiten sinceramente vámonos para la otra que aquí si que se la van a quitar además le están pegando le está pegando un paradín le está pegando un paradín y le va a quitar la bagoneta en el último momento me parece míralo míralo no se si llegaremos tenemos que correr tenemos que correr pero pero como si no hubiera un mañana corre 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 que no nos la quiten nos la quitaron nos la han quitado lo bueno llegamos 3 llegamos 3 y a lo mejor la podemos la podemos recuperar puede ser vale uno menos que ha explotado ha explotado pero bien meterse se tienen que meter dentro del circo es que meterse 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 vale 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 la recuperamos menos mal menos mal porque está la está la vejez súper 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 igualada pero súper igualada claro que ahora mismo pues le vamos a sacar un poquito más por esta última bagoneta pero a la que hagamos el tonto en un par o en una incluso se nos va la vejez de las manos vale vamos a mira esta de aquí la voy a cambiar vale esta de aquí voy a cambiar el sentido porque están pillando todo 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 el rato están pillando lava todo el rato así que vamos a ir para allá y vamos a cambiarle el sentido para que no pillen esta bagoneta rápido vale ahora que están aquí un poquito más distraídos durando vamos me da tiempo ahí está lo han cambiado y ahora pues esa bagoneta tirará para arriba y tardará mucho más en llegar a a la zona vale cuidado aquí no sé si quedarme aquí la verdad nos cargamos al no no nos vamos a dar cargar dios mío que hace ese que hace que hace ese maldito ese maldito monje tío parece que le ha dado un ataque ahí de lo que sea bueno pues a lo mejor está la cosa complicada está la cosa muy complicada vale vamos a intentar matar los healers creo yo que es lo que debemos hacer ahora mismo a ver si los conseguimos a ver si los conseguimos matar lo que pasa es que yo no tengo cds aquí vale han vuelto a cambiar la bagoneta de sitio la han vuelto a cambiar lo que pasa es que les va a salir mal me parece porque se la vamos a se la vamos a cambiar se la vamos a cambiar ahí está paradis muerto esto se va a acabar esto se va a acabar vamos a pillar un poquito un poquito de vida y supongo que cuando metamos esta terminamos y ganamos vale la de arriba no la quitarán la de arriba bueno esto parece que van a seguir intentando venir aquí para pillarla eso está bien eso está bien porque así dejan así dejan la bagoneta de tierra la dejan tranquilita y no la intentan no la intentan quitar que es lo que deberían de hacer no es que no sé si ganamos con esto la verdad si ganamos con esto pues pues acabo GG GG pues terminamos por ganar subimos a ese nivel 33 si no recuerdo mal nos han dado un objeto nos han dado el cofre nos han dado ahí un poquito de arma artefacto por haber subido y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo este formato explicando un poquito pues las mecánicas de cada BG repito de nuevo para toda esta gente que es nueva que ya me habéis dicho varios pues que entráis a veces a BG si no sabéis que hacer algo que es muy obvio para la gran mayoría que llevamos aquí un tiempo pues hay mucha gente pues que no sabe para qué es la vagoneta hacia dónde van por qué van hacia allí que se pueden cambiar cosas en fin un montón de cosas así que espero que os haya gustado dejaré también como ha pasado aquí pues haré una breve explicación al principio porque tampoco se tarda mucho en explicar las BG la verdad y luego pues os dejo lo que sería la BG completa comentada para que la veáis si tenéis un vídeo de PvP también tenéis un 2 en 1 tenéis vídeo y gameplay de PvP así que lo dicho si os ha gustado el formato intentad machacar el botón de me gusta compartidlo con las redes sociales y como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!